hola aquí lo medio de res con ese nuevo vídeo y antes de empezar con el tema de hoy hemos llegado en el canal a 100.000 visitas 100.000 visitas en el canal y no y son más de 100.000 ahora ahora mismo en el canal 100.000 105 visitas obviamente voy a hacer algo especial no sé exactamente qué especial ni cómo daré pero quiero hacer algo especial por hace mil visitas porque es un o sea creo que es una cifra que llevaba esperando bastante tiempo o sea esto de hace mil visitas llevaba mucho tiempo mirando el tema de las visitas del canal y que llegue a 100.000 visitas pues yo creo que es un logro importante así que por eso voy a hacer un especial pero bueno vamos a ir a la temática de hoy hoy vamos a hacer un test de ratón curioso como cualquier otro vamos a ver de qué personaje o sea concretamente desde qué personaje de star wars episodio 8 soy pero eso es creo que lo menos importante en este vídeo porque estoy aquí haciendo esta introducción sin directamente pasar al test y tal básicamente creo que llevo ya más de un año plagiando bueno creo que esto de plagiar a razón curioso se ha vuelto un bebé de canal así que hoy mismo he decidido enviarle este tuit así que os pediría por favor sé que a lo mejor no podéis ni nada pero os pediría por favor que le que le reventaseis que pusiesen en los comentarios de su twitter de su facebook de todo que yo le envía un mensaje que si podía contestarme por las que me encantaría el que me puede contestar después de tanto tiempo utilizando es sus sus vídeos para mí sé por la verdad que una a lo mejor no una colaboración pero incluso una contestación se agradecería muchísimo en este canal así que básicamente si el ratón curioso está viendo este vídeo estaría muy bien que me contestase por favor pero bueno es claro que pasamos al vídeo de hoy qué personajes de star wars episodio 8 soy vamos a ello y bueno pues ya vamos a comenzar con el test de el ratón curioso como habéis visto ahí en la intro el plagiar el plagiar ratón curioso que ya no sé ya que no sé ya cuándo llevaremos pero bueno vamos a empezar bienvenidos básicamente tenemos que saber qué personaje de star wars 886 no os voy a explicar aquí cómo van los test de el ratón curioso porque ya he hecho muchos vídeos y la verdad es que no estoy aquí en plan para explicarlo ya que vamos a tener así que si os queréis enterar posibilidad a otros test que que yo así que empezamos con este es la primera pregunta que arma prefieres va a bailar una ballesta un blaster va a vivir aún una espada de láser una o sea yo me quedo con la espada de láser la verdad va a veces para hacer más 70 puntos es de aquí que o sea por muchos puntos que tengan no significan que permanece sea peor o mejor o sea eso realmente da igual va a elegir un color entonces esto que tiene que ver pero rojo la verdad o sea a la joven a lo mejor el color rojo es el color rojo es ese color de los sables el láser de los id pero vale es el panorama que más prefieras va a b c o d vale el hijo de el hijo de porque el perro hombre o sea va a elegir por el perro y además también tenéis que contar que me gusta mucho más más 10 puntos me gusta mucho así los bosques y tal así que el perro más bosque va a dominar cuáles dos tonos que representan mejor la verdad es que el gris o sea si tuve que elegir un color de este sería el negro a las que el negro me gusta mucho la pero que me represente diría la gris la verdad va a 190 puntos que de boca más ternura vale la la beba el bebé quitao la de quitada la gas que no me gustan mucho los bebés es decir la ve la ve tan de gato y perro la vez que me gusta más los perros que es decir que me gusta más en los perros que los gatos así que me quedo con la vez 250 con este recesorio favorito la de bufanda eres de sombrero chaqueta e chaqueta no sé o sea la verdad o chaqueta va más 60 puntos no son 10 preguntas en un momento primero cómo reaccionas con miedo con valentía con rabia con cautela con euforia con valentía voy a hacer con valentía venga o sea la verdad que creo que creo que esta vez lo estoy inventando pero bueno voy a hacer con valentía y ya está más 50 puntos te sigo vale tengo 360 puntos o 370 vale vamos a ver pero no será una pequeña amiguita a hacer el por el que no sea ese tipo de bichos que salió en la que estaba en la isla de luke vale 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 por ahora no soy o sea por ahora no me no me toca a mi vale entonces de 230 y 290 vale rey vale a ver que me toca creo que soy la siguiente vale también hay que decir vale 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 soy fin fin pero también hay que decir que estoy entre este y el otro ya que sólo harían falta 10 puntos para hacer el siguiente o sea técnicamente soy fin que la verdad es que estoy vale contento pero también podría ser luke skywalker hombre un hombre hondado soy con experiencia que gana una nueva visión de la vida sea máximo poder de la fuerza y termina con el edad y más poder solo entregarse a sí mismo para salvar la galaxia bueno eso de entregarse a sí mismo para la galaxia fue un poco vale y real fue un poco la verdad y real es su muerte pero bueno wow es un spoiler pero no mal pero bueno si yo creo que si soy fan de star wars ya deberías haber visto le voy a decir también de los spoilers no también muere pero no voy a decir spoilers porque si soy fan de star wars ya deberías haber visto la pelita así que no tengo por qué e e o sea a evitar spoilers así que ese día de hoy es porque os ha gustado dale like si o sea dale like y reventar las redes sociales de ratón curioso para que me conteste a mi mensaje eh dale like si queréis más plagios de ratón de ratón curioso y hasta la próxima